La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre, su choza, libertad pidió a este santo nombre, temblor de favor. El vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre, temblor de favor. El vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unidas con lazos, unidas con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La ley, el bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Y el sol La ruptura y la tierra De la gris del palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa De cristal De cristal Amo, lloro, canto, sueño Otra vez de pasión, otra vez de pasión Para lograr las nubias y nines Para lograr las nubias y nines En el fondo del mamarón Es decir una ribera De la voz de un ladrón Soy hermano de la espuma De la espuma, de la espuma, de la rosa Y del sol ¡El sol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!